cómo remover stickers hoy les voy a mostrar cómo lo pueden hacer ustedes fácilmente con cuatro cosas que pueden conseguir en la tienda servilletas claro un trapo seco agua con un poco de jabón mixeado y más importante este químico anti adhesivo que se llama gufa les voy a poner el link abajo del vídeo para que lo puedan conseguir y también un metal un tipo aguja que es especialmente para remover stickers y también les voy a poner el link de eso ok está como les mostré el witter les ayuda para agarrar un poco así la puntita nada más con cuidado para que no rayen su carro y nada más suficiente para que se levante ahí como y miran un poco y ya nada más lo jalan y solito se va a caer la estampa dependiendo el tiempo que tiene las los stickers va a ser más difícil este carro tiene como un año y medio que le puse estas estampas en si este es mi carro nada más que lo estoy así para ponerle otros nuevos y así de fácil se le quitan nada más este como les digo este háganlo con cuidado y ahorita vamos a usar el anti adhesivo para remover esas partes marcas que quedan de pegamento ahí y háganlo con cuidado asegurarse que no se les maltrata la pintura o algo y bueno como ven vamos a hacer todo eso va a tomar tiempo pero pero no va a ser imposible que ya removí esto ahora sigue lo más grande que es el sólido y pues vamos a comenzar como ven ya terminamos aquí de quitarle todo y hoy como estuvo asoleado está aproximadamente unos arriba de unos 75 grados y pero hay ocasiones que van a ocupar una hit gun o una pistola de calor en esta ocasión no la ocupe por lo mismo de que como digo está caliente en el invierno va a haber ocasiones que si se van a ocupar esto así que en invierno yo les recomiendo que los metan a un garage un lugar cálido donde esté caliente a que esté más de 60 grados para que así no tengan no batallen mucho pues para remover los stickers pero ahorita como está caliente se como ven ya en unos 40 minutos los removimos todos de los dos lados y ahora sigue lo el último paso que es el anti adhesivo vamos a darle una esprayada a toda el área donde quedó donde usis como miran ahí quedó el pegamento y lo vamos a dejar horar son unos que ser unos un minuto antes de quitarle con el trapo vamos a darle una pequeña pasada a ver si ya funcionó más o menos y ya con eso debería de quitarse más mejor y tratan de usar trapos no muy que no sean muy rough que no sean muy duros en su pintura les recomiendo que son estos trapos azules solos o algún trapo de tela no sé si miran la diferencia en este lado todavía le falta ahí se miran las marcas este ya quedó brilloso ahora vamos a hacer esto bueno amigos como ven ya terminamos y nos tomó todo un total de una hora diez minutos de nuevo voy a ponerles el link donde pueden conseguir este anti adhesivo que es muy bueno porque hay de ciertas marcas marcas pero este es el mejor en mi opinión yo como que me dedico a esto está ahorita a este es el mejor que he encontrado y les voy a poner el link en el vídeo de nuevo para que lo chequeen y como ven ya quedó completamente limpio ya sin sin marcas del adhesivo y sin eso pero bueno muchas gracias amigos y no se les olvide darles like a este vídeo y suscribirse y nos vemos para el siguiente vídeo chao